Esa carga que has traído va a ser quitada. Esa carga que has traído va a ser quitada. Dios te va a dar libertad de pensamiento y expresión. La ruptura que me muestra el Señor a las 8 y 20 de la mañana en la venida asamblea dice que me mostró para que veas que se rompe algo lo viejo lo que no va más y él arma una estructura nueva para la iglesia, para el pueblo, para el rebaño. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. Dice Dios, déjame a mí, déjame a mí. Que vas a hacer que otros vean el tiempo nuevo que te doy. Te bendigo en gran manera y así que en este espíritu limpia los ángeles, Señor. Ábrele el entendimiento. prepara la iglesia, prepara las mentes, abre los oídos espirituales para que podamos recibir tu bendita palabra los que estamos en la iglesia y los que miren por internet, por internet y por DVD. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.